En el INAI estamos siempre abiertos a la interlocución, ya que podamos construir juntos y avanzar juntos en un camino para que empoderemos a los ciudadanos, para que podamos socializar el derecho, porque una cosa es que aquellas organizaciones como ustedes, activistas, académicos, empresarios, periodistas, conocen y saben para qué sirve la información y otra cosa es que lleguemos al ciudadano de a pie. Como hemos manifestado, se trata de empoderar al ciudadano, se trata fundamentalmente de generar capital social y en nuestro caso de garantizar el derecho a saber. Necesitamos emprender juntos una campaña por la socialización del derecho. A nosotros nos toca desde luego atender lo que nos corresponde como Instituto Nacional de Transparencia en colaboración con las organizaciones de sociedad civil, trabajar en estos hallazgos que ustedes ponen a nuestra disposición y acompañar los proyectos ciudadanos que busquen siempre poner en el centro, reitero, a las personas. Gracias.